grupos que quieren ser prioritarios. Fue una parte de las respuestas del Ministro de Salud tras recibir las 160.000 nuevas dosis de la vacuna Pfizer que llegaron la mañana de este jueves. Muchos grupos que quieren ser prioritarios, decía, como los trabajadores de los puertos, supermercados y los cajeros, para terminar con un gran pero. Si todos empiezan a pedir o a sentirse que son prioritarios, obviamente que no vamos a poder dar respuesta a todos ellos. Distintos grupos aseguran ser esenciales y que sus rubros no están especificados en el calendario de vacunación del Minsal, como los bomberos y el personal del aseo, que piden ser inoculados. Yo espero que nos consideren a nosotros, porque nosotros somos una institución de servicio, que estamos desde el día uno hasta el día infinito, trabajando y poniéndonos en riesgo. Todo lo que estamos trabajando acá, estamos expuestos a esa enfermedad. Pesamos cosas así, basura, todas esas cosas. Necesitan estar en el servicio de la comunidad. Y ellos trabajan, andan todo el día expuestos en la calle. Ellos jamás han dejado de trabajar, siempre han estado trabajando. Y pese a lo establecido en el calendario oficial, hay comunas que ya han vacunado a esos trabajadores y que aseguraron seguirán haciéndolo. El bombero para mí es un servicio esencial y la gente del aseo con mayor razón es servicio esencial. Así que por lo tanto no estamos incumpliendo en nada y estamos vacunando a la gente que realmente hoy día lo necesita. En Conchalí no están respetando el calendario. Durante esta jornada siguieron vacunando a todos los profesores, sin importar su edad. Solamente tenía que llenar el formulario por ser docente, nos iban a vacunar. Agradezco profundamente la oportunidad que están dando para poder vacunar a todo este personal que trabaja en estas escuelas. Este alcalde, si se tiene que ir preso puntualmente, no tiene ningún problema porque yo voy a garantizar que la vuelta a clase sea 100% segura. ¿A qué se arriesgan quienes no cumplan con el calendario establecido por el Minsal? Puede implicar una sanción económica que puede ser desde 0,1 hasta 1.000 UTM. Una vacuna que se pone a una persona menor es una vacuna menos que tenemos para esa persona que tiene mayor riesgo. Y las críticas no son solo por si incluir a otros grupos al cronograma, sino que también por no adelantar la vacunación de enfermos crónicos desde la próxima semana. Pienso que deberían haber sido uno de los primeros. Son más de cuidado. Yo pienso que ya he tenido que ser antes. Asegurando este grupo, el gobierno puede definir grupos prioritarios o críticos que vayan el mayor beneficio para toda la sociedad. Pero siempre considerando que este personal no debe postergar a los grupos de más amplio riesgo. Nadie puede pretender saltarse la fila. Grupo que comenzará a ser vacunado desde el próximo 8 de marzo. Al menos los que tengan una enfermedad crónica y tengan menos de 60 años. Tenemos que vacunar a la población adulto mayor. ¿Por qué? Porque es ahí donde están los enfermos crónicos. Para continuar con el ritmo de vacunación, se espera que en los próximos días llegue un nuevo cargamento de la vacuna Sinovac. El 24 y 25 de febrero arribarán en total 4 millones de dosis más.